hola hola mi hermosa familia sean todos bienvenidos reciban un caluroso abrazo de esta su servidora miren lo que tenemos aquí yogurt griego con sabor a fresa y unas fresitas frescas picaditas y una cucharada de azúcar con esto vamos a formar esos mantecados esas tonitas de mantecado deliciosa a ustedes les va a encantar esta receta súper simple mire tenemos aquí dos pedazos tres pedacitos yo diría tres o cuatro fresas pequeñas grabaditas picaditas en esos trocitos una cucharada de azúcar granulada blanca y dos tazas de como le dije de nuestro yogurt griego donde le vamos a añadir estas fresitas y las vamos a integrar este azúcar yo se le añado a las fresas para darle el toquecito dulce porque el yogurt griego no tiene mucho dulce así que para ustedes mire esto se lo voy a traer de esta forma tenemos aquí este molde de donas que yo lo tengo desde hace un tiempo lo compré en walmart para esas personas que pregunten y aquí vamos a ello lo voy a engrasar con mi desmoldante que yo hago aquí en casa y lo vamos a poner en el congelador esto va a ser básicamente para ayudarnos a desmoldar nuestros mantecaditos nuestras tonitas ya una vez sean hechas mantecados como usted le vaya a llamar yo le llamo donas de mantecados porque en la forma que tiene de una donita y obviamente es un mantecadito lo que estamos creando así que vamos a engrasar estos moldes y lo vamos a poner en el congelador para que haga esa esa base ya frizada para que nos ayude y luego vamos a ir inmediatamente al primer paso que es súper fácil lo que vamos a hacer ahora es vamos a añadirle nuestra azúcar a nuestra fresa vamos a mezclar esa azúcar con esta fresa eso simplemente como les mencioné para que a la hora de que se vaya frisando y se vaya componiendo el mantecado entonces vamos a sentir ese saborcito rico porque realmente el yogur como les digo no es dulce entonces lo que vamos a hacer es que a ese aquí tengo dos tazas como le dije a ese yogur le vamos a añadir nuestras fresas usted si no quiere añadirle azúcar a la fresa no lo haga no lo haga no es necesario eso lo hago yo porque realmente es algo como como que me gusta como sabe mejor vamos a añadir de abajo hacia arriba para que se mezcle todo bien para que esas fresas queden muy bien integradas en ese yogur que quede totalmente dispersa que queden totalmente dispersadas pero de la forma correcta sino no que hagan una que tengamos un mantecado con fresas y otros sin fresa claro el yogur como es de sabor a fresa tiene como unos pedacitos bien pequeñitos que casi no se ve de la fresa por eso yo le añado adicional ok ya listo eso está listo 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 entonces ahora qué vamos a hacer vamos a ir con una manga pastelera a depositar esta mezcla en una manga pastelera para irla poniendo de una forma uniforme en cada huequito de esas de ese molde y y bien bien ok princesas ahora vamos a preparar y amigos el chocolate ok ahora vamos a echar aquí en este envase apto para microondas o para caliente si lo va a hacer en baño maría vamos a echar nuestras chispitas de chocolate como le mencioné al inicio son de fresa y le voy a añadir una media cucharadita de manteca vegetal esto va a ir al microondas yo lo voy a poner en el área del desfrizado donde dice de frost por 30 segundos y lo voy a sacar lo muevo y 30 segundos en cada intervalo de 30 segundos lo sacamos lo movemos hasta que se ponga derretido el chocolate muy bien ahora viene la parte más fácil ya se deslita nuestro chocolate mire cómo está así es que usted quiere que esté que no esté muy espeso porque si no no se le pega bien el chocolate a su mantecado entonces lo que vamos a hacer es que vamos a desmoldar súper fácil ya están súper súper congeladitas estas tonitas de mantecado y lo que vamos a hacer es que yo tengo esta bandeja y la voy a ir depositando en la bandeja es muy fácil está este paso si usted engrasó entonces lo que va a hacer es que con esto lo va a despegar y lo va a virar vira su bandeja en el papel encerado y ellas van a salir solitas puede ser que una que otra se le vaya a partir eso es normal pero lo importante es que salgan bien y lo pueda le pueda poner chocolate a las que usted quiera yo no lo voy a poner a todas ustedes saben que en casa no todo el mundo come chocolate o dulce pero vamos a ponérsela a las que vamos a trabajar y ya usted verá el resultado muy bien ya listas aquí están salieron muy bien una que otra salió así un poquito como media cortadita como usted puede ver pero salieron muy bien pero muy bien hay una que salió como por la mitad como que se parte un poquito pero esa se consumió ya ustedes saben que cuando no hace algo muy rico que no puede esperar siempre hay alguien espera en la cocina bueno entonces lo que vamos a hacer es que yo voy a poner aquí yo la voy a poner en él en el chocolate le vamos a llenar de chocolate a la que vamos con las que vamos a trabajar mueva su chocolate antes de comenzar el proceso y las va a ir depositando en el papel secante es perdón en el papel encerado en el papel encerado utilice un tenedor eso es una opción si quiere hacerlo para que el tenedor le ayude mientras le va dando vueltas porque el chocolate no está caliente como tal está tibiecito y entonces a medida que usted vaya llenando las del chocolate mire mire que bien las escurre bien escurridita si le gusta con mucho chocolate no las tiene que escurrir mucho porque el chocolate es muy rico ese chocolate sabe a fresa y la va depositando aquí y las vamos a dejar secar hasta que se ponga el chocolate duro que eso es cuestión de dos o tres segundos es súper súper rápido y lo que hace es que como estoy haciendo yo ahora si hay alguna área abierta que no tenga el chocolate usted con su espátula lo va a cubrir así que vamos a esperar unos minutitos en lo que se seca está y la que vamos a trabajar siguiente y vamos a ver el resultado final muy bien mis amores aquí está mire qué delicia ya el chocolate se puso duro y aquí dejé como les dije las que no vamos a poner porque no a todos les gusta ustedes lo saben eso en la casa del dulce así que bueno las deje lo más naturales posible las demás para que todos puedan disfrutar verdad estas estas están riquísimas y esas también así que vamos a picar un pedacito vamos a ver un cuchillito por aquí y vamos a picar un pedacito de esta que ya el chocolate está duro mire para que ustedes vean por dentro como se ve y mire esta delicia mire esto princesa y amigos mire esa delicia delicioso princesa de amigos los voy a dejar con esto para que ustedes lo disfruten lo hagan en casita vieron que súper fácil es hacerlo mire el chocolate disculpen que me aleje de la cámara para limpiarme los dedos el chocolate se derrite súper fácilmente y ese yogur es exquisito mire esos pedacitos de fresa que le añadimos súper exquisito así que los dejo con esta delicia disfrútenlo en casita pónganlo en su lista de recetas compartan para que las demás personas vean lo que yo traigo para ustedes con mucho amor y cositas sencillas que podemos disfrutar en familia o para nosotros solos y es que vivimos solos como siempre les digo y hacemos algo especial así que gracias por haberme acompañado un dedito arriba que indica like si le gustó la receta y si no se han suscrito suscríbase a nuestro canal les envío un fuerte abrazo gracias por estar aquí bye